Macri para resolver el problema del tránsito, por poner un ejemplo más cotidiano, ¿qué hace? Aumenta los peajes, piensa con cabeza de empresario, aumenta los peajes, aumenta el boleto del subte, así piensa un empresario. Bueno, eso lo refleja en su gestión. Claro, eso puede hacer que después baje un poco el tránsito, incluso bajó, nos lo dicen nuestros propios compañeros que tenemos en el subterráneo, dirigentes reconocidos como Claudio de Le Carbonara, que desde el último aumento del boleto de subterráneo bajó la cantidad de gente que viaja y eso puede hacer que el que siga viajando viaje un poquito mejor, pero es terrible lo que estamos diciendo. Es que se aumenta los peajes, se aumenta el boleto del subte para que viaje menos gente o medidas aisladas como el metrobús, la bicicenda, que pueden estar bien en general, no están puestas a hacer un plan racional de transporte donde se integren todos los sistemas de transporte y más bien se buscan maneras donde es más fácil el retorno, lo que se llama retorno, que es la coima, y también menor inversión para no invertir en subtes, que es lo que Macri se había comprometido, que iba a invertir en subterráneos. Bueno, la bicicenda obviamente que es algo mucho más barato y algo que quiero decir para cerrar este punto, porque es importante mencionarlo en la campaña, que la ciudad se fue endeudando en dólares, cuando uno le pregunta al gobierno de la ciudad para qué uno de los argumentos que da es para este tipo de obra pública, metrobús, bicicenda, pero para hacer el metrobús o la bicicenda no se van a comprar los materiales afuera, son materiales que se compran en la Argentina, salvo los vagones de subte, y por eso lo mencionaba en este caso con la mala compra que hicieron, pero salvo el caso de los vagones de subterráneos que han sido o pueden haber sido en dólares, el resto es un gran agujero negro que no se sabe a dónde fue a parar la gran cantidad de deuda en dólares que contrajo.